El príncipe Carlos asumirá el papel ceremonial de su difunto padre y acompañará a la reina a la apertura estatal del parlamento, mientras la familia real se reúne en torno al monarca en duelo. El príncipe Carlos asumirá el manto de su difunto padre acompañando a la reina a la apertura estatal del parlamento. Tras la muerte del príncipe Felipe, será designado consorte oficial de la reina y se unirá a su madre en la ceremonia el 11 de mayo. De San informa que es parte de una campaña para reducir la tensión en la afligida reina de 95 años, ya que la familia real se reúne y la apoya. Charles de 72 años, asumirá más deberes reales importantes. Antes de que el duque de Edimburgo muriera a los 99 años de edad a principios de este mes, Carlos lo visitó en el hospital y la pareja habló sobre el futuro. En una conversación sincera, se dice que el príncipe Felipe le dio a Carlos consejos sobre cómo cuidar a la reina y liderar la familia real. Esta no será la primera vez que el príncipe de Gales acompañe a la reina a la apertura del parlamento del estado, pero se cree que esta vez asumirá un papel. Charles es el siguiente en la fila para el trono. Una fuente de la cámara de los lores le dijo a De San, es una clara señal de que la reina no quiere que la corona se salte una generación y que el príncipe Carlos comenzará a asumir un papel aún más importante en la vida real. Un miembro del personal del palacio le dijo a The Mirror que es probable que el príncipe William y Kate Middleton también asuman más responsabilidades diciendo, con el duque y la duquesa de sus ex fuera de escena, y es probable que nunca regresen, y uno pensaría que este es su tiempo, añadieron, sin duda estamos en un periodo de cambio. Podría decirse que hay un cambio en la cima con la reina entregando más responsabilidades al príncipe de Gales y por supuesto, también a William. Significa que Kate estará aún más al frente y en el centro y lo que has visto durante el último año o dos es que definitivamente ha ganado en confianza para hacer eso. El funeral de Philip se llevó a cabo en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, a principios de este mes de acuerdo con las restricciones de COVID. La reina, vestida de negro, fue vista sentada sola en la capilla frente al ataúd de su esposo. En un mensaje difundido este miércoles con motivo de su 95 cumpleaños, la reina dijo, Si bien como familia estamos en un periodo de gran tristeza, ha sido un consuelo para todos nosotros ver y escuchar los homenajes que se le rinden a mi esposo. De los del Reino Unido, la Commonwealth y de todo el mundo.